A partir del 1 de enero de 2024, la retención en las boletas de honorarios pasará del 13% actual a un 13,75%. Esto no corresponde directamente a impuestos, sino que son retenciones previsionales. Esto viene desde el año 2019, donde se promulga una ley para que los cotizantes honorarios tengan protección social, salud y previsión. Entonces, desde el año 2019 ha ido implementando gradualmente en un 0,75% cada año la retención que se le hace a las boletas de honorarios. Entonces, esto va a ir aumentando hasta el año 2027, donde se planea llegar a un 17% de retención para que los trabajadores honorarios tengan cobertura previsional y cobertura de salud. Aumento en la retención que irá en directo beneficio a la previsión social de quienes emitan honorarios. Y que será descontado automáticamente por el servicio de impuestos internos. Si una persona cobra 100.000 pesos en la boleta de honorarios, le van a retener 13.750 el 1 de enero y va a quedar líquido en el bolsillo 86.250. Si la boleta la emite ahora en diciembre, todavía calza con el 13%, por lo tanto de los 100.000 pesos le van a retener 13.000 y va a quedar líquido en el bolsillo 87.000. Ahora, esto sí, tenemos que tenerlo en cuenta que no tiene nada que ver con el préstamo solidario. Que, como conversamos recién en off, el tema tiene que ver con el préstamo solidario con la gente independiente que pidió préstamo durante la pandemia. Que ahora lo tiene que devolver y ese es un 3% que se descuenta adicional al 13.75 que comienza el próximo año. La única forma de poder evitar que disminuyan las ganancias de quienes emiten boletas de honorarios sería aumentando el sueldo bruto.